Chicos, y antes de empezar quiero que me sigáis aquí en Instagram, vale muy pero que muy importante para llegar a los 15.000 que no queda nada y así nos podéis recomendar cositas una vez a la semana más o menos leo todos los mensajes, todos los mensajes de ánimo y de apoyo que nos mandáis todos los mensajes de recomendando vídeos, para mandaros saludos y todo, todo lo voy guardando así que ya sabéis, si queréis ser saludados en próximos vídeos, no olvidéis seguirme en Instagram y mandarme un mensaje directo recomendándoos, como digo, vídeos o simplemente comentando cualquier cosa que por ahí os estaré leyendo. Muchas gracias y ahora sí, vamos con el vídeo. Muy buenas a todos chiquitas, ¿cómo estamos? Y un nuevo vídeo y estoy aquí con mi madre y con mi hermano Hola En una nueva edición de puro humor viral mexicano, vale, ya sabéis que bueno, empezamos la semana hoy, en este caso martes que no lunes, pero empezamos la semana santa con un poquito de humor, con un poquito de risas y al final, pues bueno, ya tocaba, ¿no? Hacía ya bastante que no hacíamos humor mexicano juntos cuando hacía a lo mejor un par de semanas, ¿no? Más o menos No, la semana pasada no hicimos, o sea, humor mexicano como tal, ¿no? Así que bueno, pues nada, no me voy a devorar más, tenéis el canal de Rockset en la descripción como siempre así que pasaros, ¿vale? Porque por ahí tiene un montón de recuperaciones de humor y demás y pasaros obviamente por el canal que nosotros estamos aquí reaccionando a esos vídeos de humor de risa que siempre, que siempre sorprende, siempre nos encontramos algo que nos sorprende o sea, siempre hay alguna caída, algo que nunca, o sea, que nunca se repite Entonces, vamos a verlo, qué tal, qué tal nos traen, qué nos traen en esta edición y nada, a reírnos un poquito, dejar un likeazo para más puro humor mexicano y vamos con el vídeo ¿Vale, chicos? Pues como siempre tendréis el vídeo original en la descripción como he dicho antes, vamos a ver el vídeo Let's go ¿Cómo se ha dejado eso? ¿Alguien? Entré en el Oxxo y Milagro, así A ver, LOL Está mezclando el cemento seco con el cemento fresco Hombre, ha sido el momento, ¿no? No, se la han puesto a post Eso no se aseguro Que la he hecho de casa por tener la hija y ahora What the fuck, ¿tu madre y la tuya? Claro, tenía que decir lo contrario Baby, es que no estás peleando conmigo Le has daño al bebé ¿Cuál bebé? Yo Me pongo triste ¿Te ha quedado? Sí, cara, ahí te cogerá el bebé Te ha rayado Bueno, mi mamá ya me pegó Al suelo, ya verás Y me voy con mi sandía Voy con mi sandía Va llorando por si no, ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, sí, sí No, 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 no es el evbé Es que hay mucha gente que lo Que le pasa Porque no se cueste a la tele Porque es especial Y tiene la beca esa niña Tiene el iPhone 11 Y tiene la beca Tiene el iPhone 11 y tiene la beca Mi hermana Es que otra Es que otra Es que otra Una EPUB Me compre un Apple Pencil Descargue Procreate Vale Y me di cuenta De que no incluía talento Apple, 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 Apple Apple, 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 Apple A no su chile ¿Qué dices? Le digo que estamos pagando Disney, Netflix Estamos pagando El niño está tranquilamente y la otra se pensaba que le estaba dando el agua Sí, aún no entendemos la diferencia entre el perejil y el cilantro Eso es correcto O sea, tienes dos camas para acostarte, pero prefieres un pedazo de cartón Tenemos esta para el gato, esta también para el gato y para el perro Y su majestad es muy a gusto con un pedazo de cartón, ¿verdad? La humildad ante todos, ¿sí o no, Tom? Vámonos ¿Ves? Es que se la habían postado Sí, se la habían postado, pues también parecía real, ¿eh? ¿Para qué? No sé qué, cómo verlo hace el cemento ¿Qué pasa? ¿Y ve lo que ve ella? ¿Y ve lo que hace ella? Está madre A saber lo que tenía el bug Lo bug parecía real Sí, es verdad Se puso en mala copa y a vivir Con Infinitum no importa la hora, siempre navegas igual de rápido Disfruta de la velocidad más ferrona, Infinitum la conexión más rápida No, no, no No, no No, no No, no Mi brujo llegando al círpa del Godzilla King Kong contra Godzilla Dinanzario ¿Sabías que ningún humano puede mandar un beso sin hacer sonido? ¿Y esa feja? Gracias Claro, es para que te le mandes un beso ¿Cuántas películas has doblado? Pues ella no sé, pero yo doble dos La primera que doble fue esta No mames Y la segunda fue esta ¿Verdad? Para acá ¿Qué es eso? ¿Cómo el compadre que gana dos mil pesos a la semana? Y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas Comprar la comida para la familia Se los botan caguamas Pensé que era otro audio ¿Dónde está diciendo que se los robó? ¿Pero cómo se lleva de corbata a su familia cuando... Esa es la que estaba haciendo un audio para TikTok Y tengo que marcar territorio Porque nunca falta ¿Anillo y todo? No, sí, sí, cosas de todo suyo por el coche ¡Uh, la Xbox! Es que le ha dicho que tengo que marcar territorio Territorio, sí, sí ¿Está lavando la Xbox? Es que tiene mucha mierda Yo lo intenté, eso lo he robado de boca Realizamos todos los días Y levantarnos a las 5 de la mañana Lo cual esto nos alistamos Para ir a correr todos los días Este... Ir a correr de 6 a 7 de la mañana Regresamos aquí a casa Este... Yo les hago desayuno a mis papás Lo cual, pues, huevito con tocina Casi cuela Han aguantado suficiente, eh Yo creo que ni lo de correr ¿Estás viendo? Pues no manche, ¿cómo está barriendo la calle, ma? Mi calle ya está de limpiar, de limpiar Y la casa sigue igual Ah, bueno, pues yo la voy a ayudar Tengo una idea Mejor que su pinche escoba, va a ver No, va a ver No, va a ver que le doy Pero está barriendo todo Vamos a acabar bien pronto Mira más lo que he traído Mira, este es el cierre más No, otra vez ¿De lo mereces aquí? ¡Májate! La cosa más mexicana que ha hecho tu papá Yo voy primero Esta ventana no funciona Y esto es lo que hizo Otra vez ¿Lol? 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 Ayúdame, acabo de... Ayúdame, pero... Ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Sí, es muy buena idea, ¿verdad? Soy yo, para ver, ¿verdad? Estoy hasta la madre de tu comportamiento perni maduro Si no quieres estar en la clase, ¿sab? Profe, pero... Lo que más me va a parar que es que te sientes el culpe de lujo Y te vale pura chingada Con la madre al lado Uno, dos, tres, cuatro En el séptimo En el séptimo te tiras así, mira ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡No mames, se va a caer el gato! A ver... En el séptimo, ¿eh? En el siguiente, ahí En el séptimo ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Eh! 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 ¡Fuck! ¡No, no, no! 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 ¿Dónde quieres ir por nuestro aniversario? Sí, yo creo que sí ¡¿Qué dios de la motel?! ¡¿Qué dios de la motel?! ¡¿Perdóname, mi amor?! ¡¿Qué dios de la motel?! ¡¿Qué dios de la motel?! ¡¿Pero cuántas seis?! ¡Sí, yo creo que sí! Tenemos que ganar más aqui ¡¿Qué dios de la motel?! ¡Bien! ¿Me puedes poner una alarma para mañana a las 8.30, por favor? Ocurrió un error, pichisiri. Ocurrió un error, pichisiri. A la perra. No sé, pero son tres, ¿eh? Contra lo que haya alguna pala. ¿Son un extraño? Una visita sin llamar, sin espera. No. Cuando un hombre toma agua, es porque ya tiene a otra. Sígueme para más consejos toxicos. ¿Debemos ser desconocidos? Ah, vale. ¿Qué señora Néstor B? ¡Chinga tu madre! Ah, era su mujer, era su hija. ¿Qué dice chinga tu madre? Sí, sí. El filtro, el filtro de carbo. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Juan? ¿Eres un puto aquí? ¿Quién enriquece? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién enriquece? ¿Quién enriquece? ¡Chinga! Bueno chicos, pues hasta aquí Pues hasta aquí hemos visto este humor Viral mexicano de marzo ¿No? ¿Estamos en marzo todavía? Sí, la recuperación de marzo Así que nada, espero que os haya gustado Nosotros hemos reído bastante, como siempre con cosas Random, ¿no? Que ocurren Que bueno, que al final pues cada una es nueva No es lo típico, ¿no? De caída, de cosas Lo que he visto es que A que tenían miedos ustedes Seguro que eran los más miedos Pero eran tres y el que estaba grabando O sea, eran tres y uno grabando Y uno con una pala Ahí yo no he visto nada No hemos visto nada realmente Pero vamos, no sé, imagino que sería una tontería No llegaría a ser nada importante O era el peluche o... No, que sea, sabéis que era Pero bueno, pues nada chicos, si queréis más humor mexicano Ya sabéis, tenéis que dejar un pedazo de like Muy importante, que os suscribáis al canal Y nada, nos vemos en algo más Es el blaf, tío Vuelvo contito otra ración Cruzamos el charco sin uso de natación Pa' que se entere toda la nación Del porqué de tus éxitos ¿Qué pasa cuando en español reacciona lo de México? Viajamos sin billete de avión Lo siento Iberia Y eso que estamos en medio de la pandemia Pero con tus vídeos nos haces de guía turístico Aprendo desde platos típicos Hasta sus genios futbolísticos Pronto todo pasará y será verdad el viaje Tu madre Eva y tu hermanita Y tu hermanita y tu hermanita equipaje Mira el horizonte, ves el millón de paisaje Como pa' pedirte que ahora te relajes Pronto todo pasará y será verdad el viaje Tu madre Eva y tu hermanita y tu hermanita equipaje Mira el horizonte, ves el millón de paisaje Como pa' pedirte que ahora te relajes ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Chau!